La venganza se ve hizo un placer Abrazó tu raza del infierno Que me dejó el poder Me da riesgo de ganar un pelado Y la tierra que no morder Pero tú no eres un clínico Me mandó tu aparente buenito Cuando he estado por unos cobardes Tenía miedo de llegar conmigo Cuando he estado por unos cobardes Tenía miedo de llegar conmigo Yo no la mano le agarro el pelo En la cama no traía un cuchillo Lo que papi son es conmigo Yo no la mano le agarro el pelo Yo no la mano le agarro el pelo No la mano le agarro el pelo Hasta la vez en la cama Parece que es que la leo Pero la tierra que no morder Y la tierra que no morder Es mi pregunta grande Voy y me despido de espera